Realiza CDH Chihuahua final de concurso Madonari. Más de mil representantes indígenas participarán en Foro de la ONU. Colapsan más de 21 mil casas por lluvias en Perú. Esto es de Hweb Noticias, que desea conocer los detalles de la información. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante. Este 24 de abril se realizó la final de la segunda edición del concurso Madonari por los derechos de la niñez, convocada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y en este concurso participaron más de 3 mil niñas y adolescentes que cursan el quinto y sexto año de nivel básico de un total de 40 escuelas de toda la ciudad. En la final plasmaron los 40 dibujos finalistas, de donde se eligieron a los dos primeros lugares, quienes podrán ser parte del Consejo Infantil 2017 en el marco de los festejos por el Día del Niño, que organiza cada año la CDH. Tras un rito ceremonial en el Salón de la Asamblea General, comenzó la decimosexta sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas. Unos mil representantes de pueblos originarios de todo el planeta asistirán al cónclave que sesionará hasta el 5 de mayo. El vicepresidente de la Asamblea General y representante permanente de Nepal ante la ONU, Durga Prasad, resaltó los avances alcanzados, como el desarrollo de un plan de acción generalizado sobre el derecho de estos pueblos para todo el sistema de la ONU y las actuales discusiones en la Asamblea General, que evalúan formas para mejorar la participación de los pueblos indígenas en las deliberaciones del organismo mundial. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica pidió a las autoridades investigar si hubo un tema de racismo en el bullying que sufrió la estudiante indígena que se enfrentó a golpes con otra en el Colegio Técnico Profesional de Huatuzo. Autoridades del Ministerio de Educación Pública aseguraron abrir una investigación sobre el caso de bullying que sufrió la joven indígena. Por su parte, la directora del colegio asegura que han tomado medidas para evitar enfrentamientos como estos. El Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú informó que son más de 21.000 las viviendas que colapsaron en Perú, así como también los daños en instituciones educativas y centros de salud a consecuencia de las lluvias que han caído a nivel nacional. El reporte también indica que 59 instituciones educativas colapsaron y otras 113 quedaron inhabitables. En relación a centros de salud, las cifras de establecimientos es de 33 inhabitables y 11 colapsados. El INDECI precisó que los daños incluyen deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y aluviones, desde diciembre de 2016 hasta abril de 2017. Eso es todo por nuestra parte. No olvide que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y le espero en la próxima emisión de TH Web Noticias. ¡Gracias!